...y el respaldo periódico de los pequeños montañeros... ...no se va a cantar de ganar esos lindos temas... ...que en sus títulos lo dice... ...yo creo en el amor... ...Campacho de Angulón y... ...el perdió Candelo... ...que en la barra, que en la barra, las mujeres van a mirar... ...Filmaciones Robles, humildemente, ahí... ...el amor, el amor, las mujeres van a mirar... ...no se acaban, el amor, fin de tapa de la vida... ...y yo... ...yo lo voy a ver... ...yo lo voy a ver... ...yo lo voy a ver... ...y yo lo voy a ver... ...un de mi corazón, la hicieron un pedazo... ...habrá dejar mi otro amor... ...pacérate en fracasos... ...que en mi me lo quieran, ...que en la humanidad la falta... ...yo acabo en el amor... ...y eso es lo que puede ser... ¡Gracias! 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 ¡Aploma, muchachos! ¡Aploma, muchachos! ¡Una bulla a los hombres! ¡Firmaciones, Raul! ¡Humildemente, ahí! ¡Aploma, muchachos! 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 ¡Aploma, muchachos!